Es obvio que hoy te dejas ver la piel Será porque sabías que iba a venir Deja de jugar conmigo Quítame el dedo ya de mis llagas Nadie puede verte, solo yo Voy a montar una escena de borracho Nadie puede verte, solo yo ¿O te vistes hoy? ¿Me agarras la mano? Duele que me dajes de costado Con un cuchillo de plástico Deja de jugar, me doy por vencido You are the champion Nadie puede verte, solo yo Voy a montar una escena de borracho Nadie puede verte, solo yo ¿O te vistes hoy? ¿Me agarras la mano? Nadie puede verte, solo yo Voy a montar una escena de borracho Deja de jugar conmigo Es obvio que hoy te dejas ver la piel Será porque sabías que iba a venir Si, y si, y si